Tú me perdiste por un capricho Me traicionaste de guardar el rencor Tú no te arrepientes pides perdón, perdón Ya no te oigo Que no te oigo Tú no te oigo Tú no te oigo Te oigo Falta una estrella entre los dedos de la luna, llora mi alma porque te busca y sabe bien que ya no estás. Grita la noche y la esperanza siempre bebe por la palma, amortizando un corazón de esperanza que se sabe. ¿Dónde quedaron aquellos sueños? Solo dejaron la sola soledad. ¿Dónde quedaron aquellos sueños? Entre los dedos de la luna, llora mi alma porque te busca y sabe bien que ya no estás. Grita la noche y la esperanza siempre bebe por la palma, amortizando un corazón de esperanza que se sabe. Grita la noche y la esperanza siempre bebe por la palma, amortizando un corazón de esperanza que se sabe. Gracias. Gracias por ver el video.